El alcalde Juan Carlos Rizbois ha visitado la obra a la altura del Puente Cormena junto al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez. Recordó el primer edil que hasta ahora funcionaba el ramal del carril bici que comienza a la altura del campo de fútbol del Vicente Blanca, en Los Olivillos, pero quedaba pendiente este otro que se inicia en el Camino del Almendral y la zona del Nuevo San Roque. Explicó el primer edil que el municipio cuenta en la actualidad con más de 11 kilómetros de carriles bici, ya que al citado del Pinal del Rey hay que sumar los 4,5 kilómetros de la senda ribera del río Guadarranque y el tramo en la estación de San Roque, entre el segundo paso a nivel y la zona de Los Timbales, donde se une al carril de la Junta de Andalucía que lleva hasta Castellar. La suma de kilómetros que tenemos ya de carriles bici de senda petonal en el conjunto del municipio suma ya más de 11 kilómetros. Se sumaron los 4,5 kilómetros también de la ribera del río Guadarranque, se sumó también el tramo que va desde el restaurante Guadarné, desde el segundo paso a nivel hacia Castellar y ahora estamos muy ilusionados en el avance de las obras de otro carril bici y senda petonal, en este caso que va desde Guadarranque hacia Puente Mayorga para posteriormente continuar hacia Campamento. Y también hay que decir que los técnicos vienen trabajando en el inicio de las obras, que nos debe llevar 2 kilómetros más desde la ciudad de San Roque, en este caso desde el acceso del León, de Cuatro Vientos, como todos conocemos, hacia el casino. Una obra de un millón y medio de euros que ha tenido la participación en este caso en cuanto a la autorización de otras administraciones, como el Ministerio de Fomento, que por fin tuvimos esa autorización. Ya está la mesa prevista para la adjudicación de la empresa que va a realizar esa construcción y que espero que antes de la primavera del 2023 esté finalizada y ejecutada esos 2 kilómetros. Igualmente, desde hoy he dado orden para que los técnicos del área de urbanismo redacten un nuevo proyecto donde también requerimos de la colaboración de otras administraciones. En este caso, el reto es iniciar el carril bici de la zona del Valle del Guadiaro, ampliando el actual, que es competencia de la Junta de Andalucía y que atraviesa todo lo que es la carretera de Arenilla, desde la carretera de Arenilla, desde el nuevo hotel hoy denominado El Encinar, para que atraviese toda la vía de servicio de Pueblo Nuevo, con la subida, en este caso, de la carretera andaluza que lleva hasta el pueblo de Guadiaro y, en este caso, el primer reto, la primera etapa, es que nos lleve hasta las puertas del Club de Gol la cañada y, por tanto, que llegue hasta la barriada de Pueblo Nuevo.